La República Dominicana sigue estando en los primeros lugares en muertes por accidente de tránsito. Eso es per cápita, ¿verdad? No es donde más gente muere, sino per cápita. Así que se manejan las estadísticas. Y que resulta, no tenemos, no lo tenemos porque no lo hacemos, ningún tipo de investigación científica que establezca cuál es la causa principal de los accidentes de tránsito. Y aquí yo voy a recalcar de nuevo con el funcionalismo, la función que tiene cada ente frente al Estado. El gobierno que representa al Estado debe ser omnisciente y debe funcionar a través de sus estamentos. Y creo que debemos aprender del sistema, del cuerpo humano, ¿verdad? De la anatomía humana, de la biología. Tenemos que aprender también de la naturaleza, de las plantas, de los árboles. Tenemos que aprender. Porque si no cumplimos con lo que no corresponde, entonces tenemos el problema. El compañero Julio esta mañana hablaba sobre la falta de investigación científica. Y yo lo secundo. Es que aquí no investigamos. Aquí deberíamos estar haciendo una investigación importante. Porque yo creo que es una pandemia. Yo creo que es trágico que nosotros estemos, un país pequeño, encabezando los rankings mundiales en muertes por accidentes de tránsito. Y es que falta investigación. ¿Y cuál es la causa? No, no lo sabemos. Pero cuando usted transita por una autopista B, creo, una alta velocidad. Y la imprudencia. ¿Por qué la gente aquí es imprudente en la República Dominicana? Porque no hay nadie que te vigile. Aquí la gente se cruza en rojo porque no hay nadie que lo vigile. Si usted transita siempre con un sentido crítico por cualquier calle de cualquier ciudad, usted se va a dar cuenta que la gente irrespeta las señales de tránsito porque no hay quien lo sancione. Aquí tenemos un equipo de 17 en el país que anda poniendo multas de manera sectorizada a los motoristas sin casco. Yo creo que sería más importante la multa al que se cruce en rojo porque ese es más peligroso. Al que va en vía contraria. En la avenida Frank Rullón de San Francisco de Macorís, y lo voy a grabar, me voy a sentar un día de esto a hacer un trabajo social ahí, para que ustedes vean que la gente no soporta estar detrás de otro y se van en vía contraria. Pero sabiendo que viene otro por aquí y que es de una sola, y que es cada un solo vehículo, es decir, un solo carril, y se van por ahí. Esa cultura del alante alante es lo que hace más daño. Claro, entonces, pero ¿qué pasa? Si esa persona que sale de su carril y invade el carril contrario, encuentra a un agente, dice, es el que le pone una multa alta, tenemos que modificar, ¿verdad? A que no lo hace más. O a que reduce la forma de actuar. Y hay lugares donde la señalización no se entiende. Por ejemplo, y yo quiero llamar la atención de las autoridades de San Francisco, frente a un supermercado guapo que hay por acá en San Francisco, cometieron un error con la señalización. Tú pasas de un carril a otro sin darte cuenta. Sí, es una locura. O sea, sí, guapo, sí. Entonces, ¿qué pasa? Por favor, si yo que soy un ciudadano común, que no paso tan frecuentemente por ahí, me estoy dando cuenta, ¿por qué la autoridad no se da cuenta? Cualquier, yo no sé cómo hay un enchocado de frente. Usted viene de aquí para allá y se encuentra con que de un pronto a otro cambió a la vía contraria. Y de allá para acá, cuando usted viene, usted viene por su vía y cuando tú vienes a darte cuenta, tú vas por el carril contrario. Hay un error. Y si yo como conductor no lo entiendo, ¿alguien tiene que hacérmelo entender? ¿Cómo? Organizando. La autopista Duarte, llegando a Santiago, va a tener problemas. Anoten la fecha, se lo estoy diciendo hoy. Anoten la fecha. Porque tú vienes por la autopista y resulta que hay un retorno que invade el carril. Oye en esto, el retorno invade el carril. Lo que significa que hay mucha gente que va a chocar con el retorno. No, anoten la fecha. Se lo estoy diciendo hoy. Y lo voy a anotar aquí para grabarlo. ¿Por qué? Porque aparentemente se están tomando decisiones no adecuadas. Ustedes verán en Santiago los accidentes, gente chocando con el retorno. Porque ¿qué no puede ser que tú vengas por una vía y el retorno entre a la vía? No, 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 no. El retorno tiene que estar fuera de la vía. Y cuando tú vienes, tiene que hacer esto. Para salirte del retorno. Eso no es adecuado. ¿Por qué el retorno tiene que tener un espacio, una especie de marginal que te saque de la autopista para entonces tú entrar en el retorno? Aquí no. Aquí tú vas por tu vía, porque son tres carriles. Tú vas por el último carril y tú llegas al retorno. Y el retorno es como si fuera un par. ¿Qué va a hacer mucha gente? Que para poder salirse del retorno, si viene por ejemplo a alta velocidad, va a tener que hacer esto. Va a tener que doblar a la derecha rápido. ¿Qué va a pasar ahí? El que viene al lado, te va de un ramazo. Ustedes lo verán. Incluso cuando yo venía de Santiago y lo he probado dos veces, déjame ver si me funciona. Le doy para allá. Ah, mira, aquí hay un problema. Tengo que frenar y salirme de la vía para evitar el retorno. Eso no debe ser. Creo que hay un error de ingeniería ahí que ya luego veremos. Igual aquí, frente al supermercado, no puede ser que yo venga por mi vía y de un pronto a otro me encuentre con que ya estoy por la vía contraria. Estoy invadiendo el carril contrario porque lo pintaron y no se ve. O sea, no hay una estructura que te diga dobla porque aquí se termina tu carril y pasa a ser un solo carril. O sea, tú vienen dos carriles y se convierten en uno sin dudarte cuenta. Ahí convendría una señal elevada mucho antes para avisar. Claro, por ejemplo, en Santo Domingo, usted no tiene perdedera por ningún lado. O sea, lo que es, es. Y no hay, mira que me confundí, que doble por donde no era. No, porque la señalización está siempre antes. Te dice, vas a salir, aquí hay un retorno, aquí hay un desnivel. Pero aquí en San Francisco hicimos eso aparentemente para congraciarnos con un centro y entonces hay situaciones. De hecho, ha habido accidentes ahí. ¿Pues eso para las autoridades? Sí, claro. El llamado, el llamado a las autoridades, vayan, estudien eso ahí y búsquen una solución para evitar situaciones. Que hay gente que ha tenido accidentes penosamente ahí. ¿El Intran es que señaliza? Sí, el Intran. Entonces, soy Canela, que estén en eso. O sea, el llamado de atención. Sí. Gracias.